buenas tardes me llamo rosa maria moreno y soy la vicepresidenta de la english language learners foundation en cincinnati hola cómo está mi nombre es mariela jaen y soy miembro de la necesidad llamada también como rosa maría el en inglés y el foundation que es la fundación de aprendizaje en inglés. Y creo que debemos de empezar, Rosa María, en decirles cómo empezamos nosotros como organización. La organización fue fundada en el 2100 por Sister Margarita Brewer, hermana de la caridad, y lo hizo porque ella vio una necesidad para becas para estudiantes del aprendizaje de inglés. Esto fue, como les dije, hace ya casi 14 años. Exactamente. Desde entonces hemos dado becas para estudiantes. El año pasado le dimos 32 becas, y este año, ¿quieres contarles, Mariela? Bueno, este año, a pesar de que sufrimos un poquito de falta de donaciones, porque sabemos que muchas de las compañías están sufriendo con el COVID, tuvimos la fortuna de tener 36 becas para este año. Además de las becas de estudiantes que son para estudiantes de high school o de secundaria que van a la universidad el próximo año, o digamos este verano o el otoño que viene, también tenemos las becas para estudiantes que ya están en la universidad. Los tenemos también otros premios o awards para personas de la comunidad. ¿Quieres decirles? Oh, sí. Claro, son personas que nosotros hemos visto que han hecho un cambio en nuestra comunidad. Y una de ellas, por el educador del año, sería la educadora del año este año, es la... Mary Jo Montenegro, que es una persona maravillosa, una trabajadora social para las escuelas públicas de Cincinnati. Como aliada a la comunidad del año, tenemos a Maribel Cortés, que trabaja en GE, en aviación. Y también, en inglés se dice, make a different award, o hacer la diferencia en servicios educativos. Es como la fundación, su casa Hispanic Center. Los estudiantes becados de este año vienen de 15 high schools del área, y ellos son Aiken, de Paul Cristo Rey, Hughes Stem, Mercy McCauley, Riley, Sycamore, and Western Hills. Y los estudiantes que actualmente están siguiendo sus estudios universitarios vienen de Northern Kentucky, de la Universidad de Northern Kentucky Cincinnati Technical and Community College, la Universidad de Cincinnati, Mount St. Joseph University, University of Cincinnati Blue Ash, y Severe University. Este año, como todos hemos tenido un año muy inusual, no vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho por 13 años, el desayuno, el desayuno que hacemos normalmente, ¿no? Ajá, el anuado. Ajá, este va a ser una hora virtual, una celebración virtual, y esto lo vamos a hacer el sábado 20 de marzo a las 12 del día. Esta celebración puede ir cualquier persona al sitio web, solo poner su nombre, inscribirse, y nos pueden ver, pueden ver a los estudiantes, pueden ver a nuestro chef estrella, que va a ser un chef de Cincinnati State, a chef Andrew Vogel, que nos va a preparar una comida deliciosa. También vamos a oír y vamos a ver a los presidentes de Cincinnati State, y también al presidente de Mount St. Joseph University. O sea que todas las personas que nos quieren ver y quieren tal vez donar algo para las becas futuras de los estudiantes, por favor háganlo. Sí, y yo sé que Lorena aquí va a agregar el website para registrarse, para seguirnos a nosotros, que lo llaman live stream, y como dijo Rosa María, este año por supuesto tuvimos que hacer lo que llaman inglés un brunch, y virtualmente, pero de todas maneras la necesidad es como la de siempre, queremos darles la cantidad de becas que le hemos dado a los estudiantes anteriormente. Tenemos también becas que hemos dado a nombre de personas como la hermana Margarita Brewers, y en memoria de nuestra querida amiga y miembra del board también, Gloria Milord. Y también tú tienes una otra beca al nombre de la señora Chen, ¿verdad? Que tú conoces un poco más de ella. La otra beca que tenemos es en memoria también de la profesora Andrea Chen, que era una profesora excepcional en Cincinnati State y en inglés como segunda lengua. Y ella también fue miembro de la junta directiva de la fundación. Así es de que esperamos que nos puedan acompañar, o si tienen algunas otras preguntas, que se comuniquen con nosotros. Y también participar en la subasta, que hay bastantes trabajos manuales de muchas personas. La hermana Margarita se dedica todo año a hacer muchas cosas manuales. Tenemos canastas, cosas que pueden usar para su casa, tenemos vinos, de todo. Es una subasta que nos ayuda también a recolectar fondos para las becas. Sí, la subasta es, tenemos más de 30 cosas ahorita. O sea que también les esperamos que vean la subasta y tal vez que puedan comprar algo porque hay cosas muy bonitas, algunas muy inusuales, algunas, como dijo Mariela, son de países como Guatemala. Hay varias cosas de ahí. Y también tenemos algunas obras de los estudiantes que van a recibir o que recibieron becas. Lo que se recaude es, digamos, el estudiante Juan tiene un cuadro y el cuadro se vende en 75 dólares. Esos 75 dólares van a ser en su total para los estudiantes. Para este estudiante se le va a añadir a su beca. O sea que sí es para darles más incentivo a los estudiantes y darles un poquito más para que puedan costear los costos de la universidad. Y todavía estamos aceptando donaciones para la subasta. Hasta el viernes. Porque como es virtual, tenemos que hacer todo esto anteriormente. Así que pueden ir. Sé que Lorena va a poner quizás nuestro website allí para que ustedes también puedan decir si quieren donar algo para la opción que hablan en la subasta. Por favor, nos esperamos. Y muchas gracias. Muchas gracias.